El domingo 18 de junio es el Día del Padre y desde la bodega Cepas y Sabores empezaron los festejos para agasajarlo como se merece. Es tiempo de consabidos brindis y almuerzos bien regados con el hombre de la casa y la mayoría de las líneas vienen con promociones especiales que bien valen la pena aprovechar. Queremos contarle además que con las compras realizadas participa de un super sorteo que se realizará ese mismo domingo 18 a las 13 horas con premios fabulosos que ya le detallamos. El primero es una parrilla portátil Garden Plus, el segundo una hidrolavadora eléctrica Lux Toff y el tercero un taladro atornillador y amoladora Black & Decker con bolso. El Día del Padre ya se vive en la bodega, solo hay que acercarse a elegir el regalo de su agrado y si el azar le favorece llevarse algunos de estos premios.